Después de la tormenta. Pronóstico del tiempo. Los vientos que rompen récords se adelantaron este año. Se observan ráfagas sostenidas de más de 156 kilómetros por hora. Es un gran desafío estar aquí sin electricidad. Luego informaremos las zonas de evacuación. La tormenta no para de avanzar. Vamos, danza, rápido. Basada en la novela Atrapados por la pasión de Christine Rimmer. Debemos ir con Paige. Tiene sótano. ¡Vamos! 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 ¡Dantsep! 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 ¡Dencer! 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 Señor, me vendría bien un poco de ayuda ¡Lo tengo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡En el camino! Se cayó un árbol y estoy atrapado. Gracias por salvar a mi perro. Oye, no puedes salir, los caminos están cerrados. Mi auto se atoró, esperaré en mi granero. Entonces vamos, iré contigo. Parece que esperaste demasiado para evacuar, Lauren. Tú no estabas tan lejos y parece que también esperaste bastante calling. No hay electricidad ni servicio telefónico en todo el valle. Esta podría ser la tormenta del ciclo. Hay reportes de tornados que se acercan a gran velocidad. Si pueden escucharme, refúgiense de inmediato. Parece que estaremos aquí toda la noche. Eh, mi padre deja ropa de trabajo aquí, si quieres. Hay pantalones y camisas. Oye, solo deja que me quede aquí. Creo que la ropa seca sería demasiado. No, no es nada. Tengo mi propia ropa de trabajo aquí. Bueno, genial. Yo apuesto que sí. Ah, voy a... ¿Es por aquí? De todos los hombres del pueblo. Colin Trove. Cinco años antes. Lauren, Colin, equipo dos. De acuerdo. Ahí vamos. Entonces... Agárrame con tu brazo. Ok. Y el mío aquí. Bien. Coordinemos. Espero que coordinemos. Bueno, avanzaremos con esta pierna y luego la otra. Y ya está. Y repetimos. Perfecto. Bien. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡El de adentro! ¡El de afuera! ¡El de afuera! ¡El de afuera! ¡El de adentro! ¡El de afuera! ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! Sí, lo sé, lo sé. ¡No! ¡El de adentro! ¡El de adentro! ¡El de adentro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo siento! No, no es nada. Yo me adelanté. Creí que ganaríamos. Está bien. No superaron. No hay problema. Pero... ¿Quisieras seguir siendo mi compañera la próxima carrera? Claro. ¿Seguro? Quitémonos esto. Sí. ¿Te ayudo? Gracias. Ciro, me parece a mí o ellos... Ah... Hay algo ahí. Eso. Es exactamente eso. Lo tomas así... Y luego intentas trocarlo. Mira. ¿Limonada? Creo que te gusta la limonada. ¿Cómo lo sabías? Ah... De las fiestas de cumpleaños. Cuando éramos niños. Sí. Sí, claro. Me acuerdo. Pero era limonada y pastel de chocolate. Cierto. ¿Recuerdas? Sí. Porque combinados serían raros. Pero separados son perfectos. La perfección. A mí personalmente... Me gusta la leche y el pastel. Lo sé, es raro. Nos divertimos mucho hoy. Sí. Realmente disfruté perder la carrera. Quizá me esté apresurando, pero creo que sería divertido repetirlo la semana que viene. La feria no volverá hasta fin de mes. Lo sé, no la feria. Me refería a tomar un café, una película o algo así. Yo invito entradas y tú palomitas. No lo creo. Ahí lo tienes. Lauren, lo siento mucho. En serio. No, te entiendo. Es por tu bien. Te entiendo. De verdad. Lauren. Creo que es momento de que ambos vayamos a dormir. ¿En serio? Sí. Este es para ti. Y... yo me quedaré por aquí. No. No, eres el invitado. Puedes dormir en la cama. No. No, eso no pasará. Este es tu granero. Fuiste tan amable de darme asilo durante la tormenta. Sabiendo que no tenías otra alternativa. Y... aparentemente... creo que no te agrada demasiado, ¿no es así? ¿Sabes qué, Colin? No te hagas el tonto. ¿De qué hablas? Colin, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. No, lo que yo sé es que recuerdo estar aquí. En tu fiesta de cumpleaños. Recuerdo esconderme aquí mientras jugaba. Y me tomó algunas horas darme cuenta de que nadie iba a encontrarme. Lo había olvidado. Todos se preocuparon por ti. Sí, se preocuparon. Y yo también. Tenía miedo de perderme todo el pastel y el helado. Así que... por eso volví al cumpleaños. Gran pastel. Y la fiesta también. ¿Sabes qué? Eh... También recuerdo haberte visto. En un picnic. Hace más o menos cinco años. Lauren, escucha. Te hice un favor, créeme. Tú eras... una maestra. Y las personas comenzarían a hablar, lo sé. Hablaron de todos modos. No, pero las historias hubieran sido muy diferentes. Sí, pero no hubiese tenido importancia. Lo siento. Desearía poder dormir. Desearía poder dormir. Desearía poder dormir. con dos mil hogares sin electricidad y las principales rutas cerradas. Solicitamos a quienes no tienen refugio llamar al número de emergencias. Se han establecido refugios en centros comunitarios por todo el estado. Desearía poder dormir. ¡No! 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Estaturas de Lauren Este, este es mi hogar. Aquí es donde crecí y todos mis recuerdos están aquí. Lauren, algunas cosas nos arruinaron. Solo hay que secarlas. Quitarles el agua antes de que se pudran. Eso creo. ¿Eso crees? Las cosas son solo cosas, Lauren. Pero eran mis cosas, ¿sabes? Claro. Pero no fuiste tú, ni Dancer, ni fueron tus padres. Sí, tienes razón. Voy a reconstruir la casa yo misma. ¿En serio? Sí, sé que puedo hacerlo. Cuando era pequeña, me sentaba aquí y veía a mis padres arreglar todo. Arreglaban lo que sea. Entonces crecí después y aprendí a hacer lo mismo. Mi padre y yo construimos ese granero en el que pasamos la noche. Y miré horas y horas de shows de remodelación. Y miré horas y horas de shows de remodelación. Una señal. ¿Una señal? Sí. ¿Y qué es? Me he sentido un poco estancada últimamente. Quizá un poco triste. Y esta podría ser la perfecta oportunidad para reconstruirme. Entonces, ¿qué piensas hacer? Primero, dejaré de sentir pena por mí misma. Sé que hay muchas personas en el mundo que están mucho peor que yo. Heridos, perdidos, no lo sé. Sí, de hecho, pensaba en eso esta mañana. Pensaba en volver al pueblo. Ver cómo están todos, ver los daños. Bueno, hagamos eso. Sí, perfecto. De acuerdo, ¿por qué no nos cambiamos la ropa? Sí, buena idea. Colin, siento mucho lo de anoche. ¿De qué hablas? Traer el pasado. No debía ser eso. No, yo lo siento. Yo empecé esto. Gracias, pero... puedes salir con quien tú quieras, ¿sabes? Créeme. Te salvé de un gran problema, ¿entiendes? Estar soltero es más mi estilo, creo. ¿Qué hay de ti? ¿Sales con alguien? Sí, mi novio Dane. Él es mi prometido en realidad. O algo así. ¿Algo así? ¿Qué quiere decir eso? Oh, mira. Frida. Colin, Lauren. Hola, Frida. ¿Cómo están tú y Héctor? Estamos bien. No diría lo mismo del alcalde Wallace. ¿Oyeron? No. ¿Qué sucedió? Tuvo un infarto. Estaba asistiendo a unas personas y cayó un árbol, justo en el capó de su auto. Fue muy repentino. No lo logró. Nunca se había registrado una tormenta así en el condado. Todos rezamos por que no haya más fallecidos. No puedo creerlo. Muchas gracias, Frida. Cuídate. Ustedes también. El camino se destruyó. Hola, Suter. Soy Colin. Lo sé. ¿Cómo estás? ¿Estás en el hospital? La tormenta fue dura anoche. Sí, lo fue. Ni un rascuño. Qué alivio. ¿Cómo está Colin? Ni un rascuño. Él lo dijo. Está bien. ¿Y la casa? Debería estar todo en orden. De hecho, todavía no fui a verla. Yo pasé la noche en la granja de Lauren Kristiansen. ¿Cómo dices? ¿Qué dijo Colin? Nada, mamá. No dijo nada. Dile que lo quiero. Sí, él también te quiere. Explícate. Estoy bien, pero la tormenta destruyó toda su casa. Eso es horrible. Y bien por ti que la hayas cuidado. No, en realidad ella me cuidó a mí. Fue la que me dio refugio. Ella me salvó. ¿Cómo terminaste en su casa? Digo, sé que tienes una propiedad ahí al lado, pero dijiste que no la usas. Sí, es una larga historia. Su perro, la tormenta, un roble caído. Escucha, Suter, yo tengo que irme. Es la única línea que tenemos. Ok, dime solo una cosa. ¿Sigue siendo tan linda como la recuerdo? Más aún. Sé bueno con ella, Colin. Sí, dile a mamá que la quiero. Ya lo hice. Adiós. Adiós. Bien. Gracias. ¿Y cómo van los chumacs? El camino a su granero quedó inaccesible completamente, pero pudieron sacar a sus animales antes. ¿En serio? Esas son buenas noticias. Oye, volviendo a lo que dije antes de ayudarte a reconstruir tu casa. Lo haría con gusto. Está bien, puedo resolverlo. Gracias. No es que crea que necesitas ayuda de un hombre, ni nada de eso. Pero sabes a qué me dedico, ¿cierto? Sí, fabricas muebles y... Soy carpintero. Uno bastante bueno, de hecho. Así que ayudarte con tu casa no sería un problema. Es muy amable tu oferta, pero no gracias. Nadie está al teléfono, así que llamaré a mi prometido. Habla, Dane. Hola, soy yo. Lauren, mi asistente intentó hablar contigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero mi casa entera está destruida. Y lo siento, te hubiera llamado antes, pero estábamos sin electricidad y sin teléfono. ¿Tu casa está destruida? ¿Pero tú estás bien? Estoy bien, lo prometo. Deberías mudarte a Manhattan mientras yo cierro el trato. Cuando termine, nos vemos ahí. ¿Quieres que me vaya en un momento como este? Dane, yo no puedo hacer eso. La comunidad necesita a cada uno de nosotros aquí. Lo sé, solo quiero que estés a salvo. Gracias. Y eres muy dulce, pero me quedaré aquí y además voy a reconstruir la casa de mi familia por mi cuenta. Escucha, dame un par de horas. Hablo con mi asistente. Ella encontrará el mejor equipo de toda esta área. Estarán allí esta tarde para empezar la construcción. ¿Equipo? No, 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 es demasiado pronto para eso. Tú vas a supervisar, desde luego. Dane Richards, ¿acaso estás sordo o algo parecido? Mis abuelos construyeron esa casa familiar. Yo haré lo mismo. Lauren, Lauren, solo intento ayudar. Eres maestra, no puedes hacerlo sola. Sé que se necesita un equipo para reconstruir una casa, pero ese equipo empieza por mí. Oye, te necesito aquí. ¿Cómo dijo? Lo siento, estuve mal. Y es por eso que necesitamos llevar a la gente afuera y empezar a limpiar las calles. El consejo ha hecho una lista de lugares para empezar. George, puedes encargarte de la comida en el parque. Nathan, sé que estás haciendo lo mejor después de lo del alcalde, pero necesitamos organizar grupos para salir en búsqueda de la gente que necesita ayuda. Hablé con el Servicio General de Emergencias hace menos de una hora. Necesitan los caminos libres para poder entregar las provisiones básicas, comida, agua, medicina. Oye, búsqueda y rescate son las prioridades ahora. Tú mismo dijiste que el servicio de emergencias tardaría días en llegar. No se trata de ti, Colin. Por favor, siéntate. Nathan, creo que tendríamos que dejar de lado nuestras diferencias. Aquí, nos cuidamos entre todos. Eso es lo que hacemos. Habrá muchas personas afuera sin agua potable, sin electricidad. Quizás estén heridas o enfermas. Tenemos que organizar grupos de búsqueda para salir y encontrar a esa gente. Gente del pueblo. Nuestro departamento de bomberos está haciendo eso ahora. Exactamente eso. Genial. ¿Podemos ayudar? ¿Cuántos bomberos tienen? Sí, debemos hacer eso. Tenemos cinco. Entrenados. Son profesionales. ¿Cinco? Es mucho para cinco personas. Deberíamos de dividir a esos cinco. Y cada uno de esos bomberos podría estar a cargo de un pequeño número de voluntarios. Podemos registrar todo el pueblo en un día, un día y medio, como mucho. ¿Tendríamos cinco grupos de búsqueda? Cinco. Está bien. El consejo hablará con los profesionales y si los bomberos aceptan, el consejo lo permitirá. Nathan, me gustaría proponer que hagamos un minuto de silencio en honor al alcalde Mitchell Wallace. Estaba por proponer lo mismo. Recordamos al alcalde Wallace con afecto y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su esposa Paula. Señor, te agradecemos por mantener a nuestro querido Mitchell bajo tu cuidado. Te agradecemos por aquellos que están a salvo. Y te pedimos tu ayuda y coraje para el largo camino que hay por delante. Amén. Amén. De acuerdo. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo. ¡Page! ¡Oh, es tan bueno verte! Te estuve buscando por todos lados. Oh, intentamos contactarte. Me alegra que ustedes estén bien luego de la tormenta. Oh, estamos bien. ¿Cómo están tú y Mark? Solo perdimos el pórtico y el cobertizo. ¿Y qué hay de tu casa? No tan mal como muchas. Mi corazón está junto a Carolina Santos. El mío también. Gracias. Muchas gracias. Podríamos buscar actividades del salón de clases. Algo para entretener a esos niños. Sí. Cinco niños pueden volverte loca rápido. Su esposo intentará llegar el viernes para que puedan estar juntos. Sí. Si las rutas se abren. Sí, cierto. Oye, ¿es a Colin a quien saludabas recién? Oh, sí. Sí, está ayudando con uno de los equipos de rescate. Sí. Escuché que ayudaba, pero... ¿Por qué se saludan? Lo odias. No, no lo odio. ¿En serio? Yo te escuché decir esa frase. Odio a Colin Trau. Solo estoy preocupada por él. Paige, estoy preocupada por todos. Todo esto es peligroso. No hay electricidad en varios lados. Caminos totalmente cerrados. Es... ¿Entonces cuándo se acabó el odio? Anoche. Pasamos la noche juntos en el granero. Lauren. Cuéntame cada detalle. No, no pasó nada. No, solo... Conocernos un poco más. Es todo. Ok, vamos a ir adentro y me cuentas todos esos detalles. Vamos. Nada. Tecnología inútil. ¡Ayuda! Necesito ayuda. ¿Alguien me escucha? ¡Ayúdenme! Señor Rodríguez, ¿se encuentra allí? Sí. Estoy aquí. Me caí de la silla de ruedas. Mi pierna se atoró. Cálmese. Trajimos al equipo de rescate. Limpiaremos los escombros y los sacaremos de allí. Oigan. Están aquí. Por aquí, vamos. Bendito sea. Oigan, vengan. Hace horas que estoy atascado aquí. Oigan, cuidado. Ya estamos aquí. Los sacaremos enseguida. Qué lindo eres, perrito. ¡Hola! Bueno, ¿escuchaste? ¿Qué? El pollo está un poco seco, pero los macarrones están deliciosos. No. Aquí tienen. Te agradezco. Tu novio es un héroe. ¿Ah, sí? Dane vive en Australia. ¿Qué puede haber hecho? No. Tu nuevo novio. Soy una mujer comprometida. Así que, ¿oficialmente aceptaste la propuesta de Dane? No exactamente. ¿Ves? Amo a Dane. No tengo ningún interés en Colin, más que como amigos. Además, fue muy claro en el pasado. Él tampoco tiene ningún interés. Espera, ¿héroe? Salvó al señor Rodríguez. ¿Qué le pasó? Hugo se cayó de su silla de ruedas y pasó toda la tormenta tirada en su habitación. Tuvo suerte de que Colin lo encontrara. ¿Él se pondrá bien? Sí, por suerte. Joel, que es un bombero, contó que Colin sacó los escombros y cargó a Hugo afuera de la casa. ¿De verdad? Joel dijo que si no se hubieran dividido, como sugirió Colin, no hubieran encontrado a Hugo por días. ¿Y quién sabe qué le podría haber pasado? Tenemos todo un héroe de carne y hueso. Bueno, si no te interesa, quizás podría invitarlo a salir. Yo creo que tendrías que dejar de hablar y comer pollo. Escuché que está seco. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estaba todo afuera? Más duro de lo que creí. ¿Por qué creo que elegiste las áreas más difíciles para buscar? Creo que debería haberlo pensado mejor. Debes estar agotado. Comparado con nosotras, contestamos teléfonos, organizamos suministros. Oh, vamos. Vi niños bien alimentados, en ropas limpias, que estaban muy felices. Sé que eso fue obra tuya. En fin. Paula también ayudó. Entonces, cuéntame sobre tu prometido. ¿Dane? Dane es arquitecto. Está en Australia ahora, trabajando en un proyecto y luego volverá aquí. ¿Es un buen hombre? ¿Es un buen hombre? Sí. Sí, es muy bueno conmigo. ¿Pero? Cuando estás con alguien que se supone que te casaras, tú deberías sentirlo, ¿no es así? A menos que no sea él. No, 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 estoy bien. No digas eso. Estás helada. Acéptala. Te lo agradezco. No es nada. Debería ser alcalde. ¿Por qué te di mi chaqueta? No. Aunque votaría por un hombre así. Estoy segura de que Nathan me ofrecería su chaqueta. Sí. Es una buena persona. Sí, tal vez. No, la forma en la que organizaste la búsqueda y el rescate. ¿Y cómo ayudaste al señor Rodríguez? Es... No, Joel salvó al señor Rodríguez. Yo solo moví algunas cosas del camino. Es todo. Necesitamos un buen líder aquí. Y no estoy segura de que Nathan sea la persona correcta. Deberías considerarlo. Sí. Creo que dejaría que estén a cargo mejores hombres. ¿Quién te dijo eso? Envíame a quien sea que lo haya dicho y los haré entrar en razones. ¿De verdad? ¿Qué les dirías? En menos de 72 horas, un hombre que pensó que lo odiaba. Ey, tú sí me odiabas. Shh, déjame hablar. Ok. Aunque eso fuera cierto. Ese hombre salvó a mi perro. Ayudó a muchas personas. Y se ofreció para reconstruir mi casa. Lo cual rechazaste. Lo cual aprecio. Es la intención lo que vale. Ok. Y me ofreció esta linda chaqueta porque creyó que yo tenía frío. ¿Sabes qué? Si ya no tienes más frío, recibiré esta chaqueta de vuelta con gusto. Oye, era un chiste. Dain es un hombre afortunado. Creo que deberíamos ir a dormir. Sí, creo que sí. Dain es un hombre afortunado. Lauren. Lauren. Ok. Oh, Nathan, hola, ¿has visto a Colleen en algún sitio? Sí, se fue con los bomberos a verificar las últimas casas. Luego se va con otros grupos. Ah, volvió el servicio de celular. Llámalo si quieres. Oh, son buenas noticias. Nathan, ¿qué te parece comenzar una campaña de donaciones? ¡Perfecto! Pienso que la comunidad necesita ayuda. No creo que el seguro nos dé todo el dinero. Es exactamente lo que siento. Sé que las casas de Oeste fueron las más afectadas. Conté 22 exactamente, incluyendo la tuya. Digamos 21. Creo que estaré bien. ¿Te parece si tomo algunas fotografías de la comunidad como para mostrarle al país lo que estamos pasando? ¡Perfecto! ¿Te veo mañana? Te escribiré. Hola, Dane. Mi bella Lauren, ¿cómo va todo eso de la inundación? Parece que las aguas descienden. Sí, estamos bien. Es... Las cosas siguen un poco desastrosas, pero estamos acomodándonos. Esa es mi chica. Sí. ¿Y cuándo vendrá? Perdona, ¿cómo dijiste? Sí, sí. ¿Cuándo terminarás para venir a ayudar? Ayudar, claro, lo haré. Dime la cuenta y les envío dinero. ¿Dinero? Sí. No. No, 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 Dane. Esto no se trata de dinero, ¿entiendes? No lo necesito. Dane, te necesito aquí. Dane, te necesito aquí. Dancer, vamos. No ocupate de los materiales. Ve a ayudar a Tony allá atrás. Sí, por supuesto. Hola, ¿cómo está? ¿Qué sucede aquí? Oh, reconstruimos la casa de alguien. Sí, es mi casa. Oh, entonces usted es Lauren Richards. Es Lauren Christiansen. ¿Nos contrató un hombre llamado Dane? Sí, el señor Richards nos contrató. Ok. Necesito que todos se vayan de mi propiedad. ¿Disculpe? Sí, necesito a todos fuera de mi propiedad. Ya mismo. Gracias. No los necesito reconstruyendo mi casa. Ya nos pagaron para hacer el trabajo. Ok, pueden llevarse todo su trabajo y llevarlo al granero de la familia Santos al final de la calle. Oh, tendré que llamar a la oficina. No, no hay problema. Haga lo que tenga que hacer, pero saque todo esto y lleve a su gente ahí, ¿sí? Hay una gran pila de escombros. Y ahí viven cinco pequeños niños que necesitan de su ayuda. Gracias. Oigan, descansen. ¡Habla, Dane! Dane, ¿qué está sucediendo ahora en mi propiedad? Lauren, adivina. Mi asistente consiguió un gran equipo. Llegarán en cualquier momento. Sí, están todos trabajando aquí ahora. Genial. Lo harán rápido. No, Dane, te dije que quería reconstruir la casa de mi familia yo misma. Solo te quería apoyar. Dane, eres un gran chico. Lo eres, en serio. Me has tratado increíble. Pero hay algo que se ha vuelto evidente para mí. Y eso es que nunca me trataste como un igual. Todos mis pensamientos, sentimientos han sido completamente secundarios para ti. ¿Qué? Lauren, yo... Que nunca me escuchas como cuando te dije que no quería ir a Londres. Que no necesitaba un auto nuevo. O que nunca dejaría mi trabajo en la escuela. Dane, no puedo seguir con esto. No me casaré contigo. ¿Lauren? 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 ¡Gracias! 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 Deberías conseguirle una correa al perro. Bueno, agrégalo a la lista. Santo cielo, Lauren. ¿Cómo reconstruiste esto tan rápido? No fui yo. Dane hizo algunos llamados. Dane, tu prometido. Claro, mi prometido. Debo admitirlo. Sus hombres trabajan rápido. Sí, bueno. Ahora pueden hacerlo para Carolina Santos. Buena idea. ¿Te parece? Sí. Absolutamente. Te oí decir mil veces que la reconstruirías tú misma. Es importante para ti. Bien. Estoy de acuerdo. Gracias. Oye, también quiero disculparme por lo de anoche. Ya sabes, tú y yo casi... casi nos... Sí, casi, pero no lo hicimos. Cierto. Cierto, eso es importante. Sí, porque sentí confianza. No sé. Creo que... ¿Quién lo hubiera dicho? El santuario de noche... Hubiera sido... agradable, digamos. El vitro de la ventana... era agradable también. No se repetirá. Lo prometo. Te creo. Entonces... ¿Qué sigue para usted y su casa, señorita Lauren? La casa, bueno... De hecho, deseaba encontrar una persona agradable y fuerte para poder levantar muebles pesados. Creo que ese soy yo. Lo pondremos por allí. Gira a tu derecha... Bueno. Y sigue derecho hasta la pared. Así. Perfecto, ya llegamos. Increíble. Bueno, necesito tu ayuda con este baúl. Una o dos cosas, ¿no? ¿Listo? Sí. Lo pondremos por aquí. Son las herramientas de mi abuelo. Y sus planes originarios para la casa. ¿Estás bien? Seguro. ¿Quién no quiere una posibilidad para remodelar, cierto? Me da una excusa para ver todos los programas de decoración que quiera. Ya me veo rompiendo y pintando todo. Siempre quise hacerlo yo misma. Oye, te entiendo. Pero la gente de Dane hizo un gran trabajo. Porque armaron toda la base entera. Levantaron la pared perimetral para que completes el diseño tú sola. Y puedes mover la cocina de aquí para allá. Para que tengas más luz durante el día. Y aquí puedes poner una barra para desayunar. ¿A quién no le gusta el desayuno? Y esto, si extiendes el vestidor un poco, tendrías una habitación extra. O una oficina. O una oficina. Lo que quieras. Este ahora es tu lugar. Colín, tienes buenas ideas. Creo que serán proyectos futuros. Suena bien. Creo que me voy a dormir. Literalmente. ¿Qué dices? Quizá pase la noche en el granero. ¿Tú sola? Bueno, con Dancer. Sí. No estaba implicando que me quedaría contigo. Solo... ¿Por qué no vuelves al refugio? ¿Sabes por qué? Porque un hombre muy amable me ayudó a arreglar mi habitación allí. Y quisiera disfrutarlo. Aunque seguro dormir en el piso es la mejor decisión. Mira, yo volveré esta noche. Si necesitas que te lleve, estaré encantado de hacerlo. Creía que tu casa estaba bien. Sí, mi casa está bien. Volveré por si necesita algo de ayuda. ¿Sabes? Aquí no tienes agua potable. Ni un baño que funcione bien. Creo que el refugio será una mejor idea. Así que ve, quédate con la gente del pueblo y conmigo. Me convenciste. Genial. Qué curioso. Tenía una chaqueta igual que esa. Qué curioso. Así es. Vamos, Dancer. Reporte del clima. Siguen los esfuerzos por despejar caminos. Y los daños castigan a los habitantes. Acompañamos a todos aquellos que sufren en este momento. Ayúdanos a reconstruir. Buen trabajo. Hola. ¿Lograste algunas buenas fotos? Tengo demasiadas fotos. Esto le mostrará al mundo lo que atravesamos. Sí, obtuve la misma reacción. Todos quieren compartir su historia. Los entiendo. ¿Sabes? Es catártico. Échale un vistazo. Es mi primer borrador. Sí, bueno. Estupendo. No está tan especial. No está mal. No está. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. página web. Genial. No llegué hasta la casa de los santos. No quedó nada. Lo siento. ¿Esta era tu casa? Necesitas más ayuda de la que creí. Debemos comenzar a subirlas. Tenemos internet limitada hoy. Realmente espero que funcione. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Te traje el almuerzo. Gracias. De nada. Tengo una consulta para ti. ¿Cómo no? Para el Colin Galán. ¿Cómo puede ser que no hayas encontrado una chica para ti aún? Nunca supe que era un galán hasta este momento. Quizás ya perdí el don. No, no evites la pregunta. ¿Honestamente? Honestamente. Mi padre... Me acuerdo de él. Los abandonó hace algunos años, ¿no? Sí. Luego de engañar a mi madre varias veces. Era el más chico de cinco varones. Mucho más chico que los otros. Y mi madre... estaba agotada para cuando llegué a su vida. Puede que por eso haya sido un chico tan rebelde. ¿Rebelde? ¿Así le dices? Bueno, ella no tenía el tiempo o la energía para cuidar de mí. Y puede que me haya aprovechado de eso. Pero mi mamá... Me apoyó de tantas otras maneras. Ella... Yo no era un buen estudiante. Para nada. Los chicos se burlaban de mí. Pero mi madre, luego de criar a cinco hijos, luego de cocinar la cena y ordenar la casa, y leer comunicados de la escuela, se sentaba conmigo y me ayudaba toda la noche. Y... funcionó. Mis notas mejoraron. Crecí un poco y los chicos dejaron de burlarse tanto de mí. Madres, son amor puro. Sí, los padres, no mucho. Aparentemente el mío... perdía el tiempo por algún lugar. Mi madre nunca habló de ello con ninguno. De... nosotros. Una noche estábamos en la... boda de mi hermano. Sentados allí, solos. Y me contó todo lo que había hecho. Cuanto mal. Le hizo. Y esa... fue la noche... la noche que le prometí... que nunca sería como él. Nunca sería como mi padre. Y puede que haya sido, como dijiste, en galán local, pero no engañé a nadie. Nunca. Pero no puedes pasarte la vida apartando a la gente de tu lado. Funcionó hasta ahora. Pero... Escucha, quiero sugerir algo, ¿ok? Progresamos mucho con esta casa. Un gran progreso. Así es. Pero... aún... nos queda mucho por hacer. El techo. Electricidad. Plomería. Así que... si me das... permiso... tengo algunos amigos que podrían ayudarnos a terminarla más rápido. Ok. Podría aceptarlo. ¿Ah? Genial. Entonces, ¿quiénes son esos misteriosos amigos tuyos? Lauren, no sé si recuerdas a mis antiguos amigos, pero ya despejaron el camino hacia la carretera. Deb. Él es John. Y... Ciro. Claro que sí, Deb. Qué bueno verte. Lauren, ¿cómo estás? Hey, tranquilo. Ahora está comprometida. Solo la saludé. John. Ciro, te agradezco tanto. Bueno, Deb, ¿cómo te llevas con la plomería? Me encanta la plomería. Trabajé de eso en la universidad. Déjame y verás. ¿En serio? Ok, entonces voy a comenzar con el techo. ¿Alguno sabe algo de electricidad? ¿Electricidad? John y yo lo haremos. ¿Cree que me dirían que no? Despreocúpate. Aún tengo chispa. Digamos que no estoy tan capacitado, pero levanto peso. Podrás con todo, Ciro. Chicos, esto es muy importante para mí, de verdad. Muchas, muchas gracias. Lo siento. Oye, qué buenas noticias. A ver. Sí, es Nathan. Dice que los medios difundirán la página web de donaciones. Eso es genial. Es estupendo. Totalmente. Solo queda esperar a ver si el mundo quiere ayudar. Oh, lo harán. Verán todo el daño que hizo la tormenta. Ayudarán. Lo sé. Oye, ten fe. ¿De acuerdo? Ahora, dile a Ciro qué necesitas levantar. Y comenzaremos. Estoy feliz de escucharme. ¡Gracias! 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 Somos amigos. ¿Qué? Mira, estoy comprometida. Oh, cierto. ¿Y por qué? Es que creo que entre ustedes dos hay algo. No, para nada. Ok, ya entendí. ¿Por qué sabes si él piensa en mí o algo así? Estamos en la primaria. Le paso una nota tuya en matemáticas. Bueno, a Colin le gustas. ¿En serio? Y a ti también te gusta. Sí, yo lo quiero como un amigo. ¿En serio has sido maravilloso conmigo durante la situación de la tormenta? No. De pequeña, te gustaba. De adulta, te gusta. Cuando se mudó a Georgia, te gustaba. Y cuando volvió... Obviamente... ¿Te gustaba? Estoy comprometida. Claro, Lauren. ¡Muchas gracias, chicos! ¡De verdad! ¡Guau! No puedo creer el progreso que logramos aquí. Bueno, los Amish arman un granero en un día, así que mejor no compararnos, para no sentirnos mal. Sí, pero... en serio, tus amigos son estupendos. Ese Ciro sí que puede levantar peso. Sí, son buenos chicos. Son buenos chicos, y tú también. Solo valórate como el gran amigo que eres. ¿Amigo? ¿Eh? Bien. Claro, tú me estás ayudando a reconstruir mi casa. Creo que me quedaré aquí esta noche. La casa no tiene nada en el interior. ¿Cómo lo harás? No, no en la casa, en el granero. Además, la casa... tiene agua, gas, todo. ¿Tú sola, en el granero? No, con Dancer. ¿No, perrito? Perfecto. Perfecto. Entonces, pasaré la noche en mi casa, así que ya sabes. Si necesitas un lugar para... quedarte. ¿Intentas quedarte aquí? No. Solo te comento que si no quieres quedarte sola en el granero, puede haber otra opción, ¿sabes? Así que... Es un lindo gesto, pero soy adulta, puedo hacerlo. Solo fue una oferta amistosa. Claro, porque eso somos. Exacto. Amigos. Sí. Ok, bueno, me bañaré en casa y luego iré al granero. Sí, genial. Iré a la camioneta y volveré a la cabaña. Así que ten... Sí, seguro. Esto. Genial, bueno... Buenas noches, amiga. Buenas noches. Amigo. Te dejamos pizza, tus amigos. Te da, tus amigos. Te das. Te digo yo, por favor. Te digo, por favor, te da. ¡Ahí no me voy. Te da, tus amigos! Te da. Te da... Amigos. 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 Colin, ella duerme en un granero completamente sola. ¿Qué pensaría, qué pensaría tu madre si lo supiera? Ni siquiera es tan lindo. Sin importar cuántas veces Ciro me descubra mirándolo. No lo es. Él es tan increíble, solo que no lo ve. Salvó familias enteras aquí. Me ayudó a reconstruir mi casa. Amigos ni en sueños. Es todo. Nooran. 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 ¿Lauren? ¿Lauren? Hola. Hola, Colin. Soy yo, Lauren. ¿Por qué no contestas la puerta? Espera, ¿estás en mi casa? ¿Que no estás en tu casa? No, no, estoy en tu casa. ¿Qué haces allí? Yo estaba preocupado por ti. Sí, quería ver si estabas bien. ¿Qué haces en mi casa? Me asusté, yo... Sí, me asustó estar en ese tenebroso granero sola. Dijiste que no era tenebroso. No, lo sé, pero resulta que lo es. Bueno. Tú estás en mi casa y yo en tu casa. Sí, es muy gracioso. ¿Por qué no te quedas en mi casa esta noche y yo aquí? Sí, claro. Suena genial. Muy razonable. Sí. La llave de la puerta está en la ventana. Nos reiremos mucho de esto mañana, seguro. Seguro. Ok, buenas noches. Buenas noches, Lauren. Buenas noches, Lauren. Dancer, quédate aquí, ¿sí? Buenas noches, Lauren. ¿Ahora no tiene nada? ¡Necesita lo escucha! ¡Buena bien! ¡Buena un beso! ¡Buena un beso! ¡Buena un beso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tan pequeños. Octavo cumpleaños de Lauren. Está comprometida. No puedo... hacerlo. ¿Qué pasa? 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 ¿Tanzel? ¿Eres tú? ¿Qué haces, Colin? Durmiendo en una cama rosa, floreada ¿Lauren? ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo ¿Ok? ¿Está todo bien? No, en realidad no lo está ¿Entonces? Yo... En serio me gustas, Colin Yo tengo que admitirlo Y en realidad también quería disculparme contigo Por odiarte todos estos años después de ese estúpido día de picnic Porque estaba muy avergonzada Y fui muy insegura Y pasé muchos años evitándote Pensando que eras una persona horrible Y ahora me doy cuenta de que no lo eres Fui una... persona horrible Tú no eres nada de eso, Colin Eres listo ¿Sabes? Eres bueno Eres un líder Y escucha, vi los muebles que tienes en tu casa ¡Wow! ¡En serio eres talentoso! Y sabes escucharme Te importan las cosas que te digo Te preocupas por los demás, Colin ¿Sabes lo raro que es eso? Me gustas Y siendo honestos, creo que también te gusto Lauren Estás comprometida Tienes fotos de él en toda tu habitación En el granero, como sea Los dos se ven muy felices juntos Y... y tú lo mereces a él Porque fui horrible contigo Lo fui Y las cosas podrían haber sido diferentes Haber sido mejores, pero no No, solo querías alejarme Como lo haces ahora Lauren ¿Cómo podrías no gustarme tú? Dime Eres... de primera clase Mejor que nadie La más hermosa mujer del pueblo Dedicas tu vida ayudando a los niños Eres lista Talentosa Manejas las... herramientas como nadie Siempre ayudas a las demás personas Y... tú mereces lo mejor Y Lauren Ese no soy yo Tú ya lo sabes No soy yo Mereces a Dane Yo rompí con Dane ¿Cuándo? Ese día en que... que... Envió un equipo cuando le dije que no ¿Por qué lo hiciste, Lauren? Lo sentí Y porque nunca supo escucharme ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque estaba cansada de las relaciones, Colin Y bueno, luego aparece Un chico increíble Y se para justo frente a mí Y... No pude evitar enamorarme No pude evitar enamorarme Colin Creo que me enamoré de ti Yo no puedo hacerlo Lo siento Creí que podría ¡Gracias! 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 I can't bear to look in your eyes All I see is the road that I didn't choose In another lifetime In some forgotten dream In another lifetime Maybe it was meant to be In another lifetime Sometimes I wonder where I'd end up If I follow this dark angel Into the unknown years we planned Living ghosts of a life that could have been In another lifetime In some forgotten dream In another lifetime Maybe it was meant to be In another lifetime In another lifetime In another lifetime In another lifetime ¿Qué quieres? Hola, yo, eh... Danzel está aquí, en mi casa Lo siento mucho No, no... Está bien, creo que volvió a escapar Oye, puedo... Llevarlo al granero Si quieres ¿Podrías dejarlo en la casa de Paige? Con Paige, sí... Sí, yo... Bueno... Está bien Lauren, oye... Lauren, oye... Gracias Vamos Hora de llevarte Paige, hola Dancer ¿Otra vez con tus aventuras? Así es Yo lo cuidaré hasta que Lauren vuelva Gracias Paige ¿Le dirías algo a Lauren por mí? ¿Qué le dirás? Solo dile que consiga una correa Gracias ¡Gracias! Dancer, en serio, ya basta Espero no interrumpir nada Nope Solo creí que eras un perro Muy bien ¿Qué está pasando? Ya sabes Esta... Es una gran banca ¿De dónde es? ¿De la tienda de la autopista? Sé que no viniste aquí para hablar de esa banca, Ciro Sabes, para ser alguien listo, a veces eres un poco tonto Sí Me temo que ser hereditario Oye, no culpes a tu padre por todo Puedo culparlo de mucho Vamos Habla con ella Dile lo que sientes Ella no quiere hablarme Tampoco quiere verme Ese barco ya zarpó, mi amigo Bueno, eso no es del todo cierto ¿De qué hablas? Construir la casa Cuando están juntos Hay algo más Seguimos en la escuela Vamos, habla en serio, amigo Mira, es una corazonada Pero creo que tienes oportunidad No lo entenderías, Ciro Nunca lo entenderás No, Colin Tú no lo entiendes ¿Qué estás haciendo? Corazonada Suter ¿Cómo estás? Yo... Ya, escucha No te toca hablar Ok, está bien Yo hablaré y tú escucharás Conocimos a la familia de Lauren por cuantos ¿Cuarenta, cincuenta años? Brett, Allison, son buenas personas Lo sé, Suter Espera, espera, escucha, escucha Estoy hablando Ok, está bien Aún eras joven cuando nos mudamos desde Georgia Y desde entonces Solo ha habido una chica Solo una Lauren El problema es Que crees que no eres lo suficiente Pero no es cierto Suter, lo que hizo mi padre Fue... No, escucha, olvídate de papá No estoy hablando de papá Estoy hablando de ti Eres un gran hombre Y siempre lo has sido Antes de que este pueblo necesitara un líder Antes de lo de Lauren y su casa No quiero pasar por lo que mamá y papá pasaron Estaban juntos Oye, oye, espera Mamá... Mamá tiene cinco hijos Siete nietos Y aún espera algunos más Habla más de los buenos momentos que de los malos Con lo que le pasó a mamá Le prometí que no lastimaría a nadie como lo hizo papá Y no lo harás No lo harás No eres como papá Háblame de Lauren ¿Qué? Ya puedes hablar Bueno, yo no dejo de pensar en ella Si querías saber Yo... Yo solo quiero estar con ella Todo el tiempo Y ver Que esa chica logra lo que sea Eso Es algo que admiro Y ese es el momento en el que sonríe Y eso es Además, ella ronca Ronca tan fuerte como Un oso pardo Despierta a cualquiera con ese ruido ¿Cómo sabes todo esto? Olvídalo, olvídalo Suter No dejo de pensar en ella Pues allí está Enseñándole a un montón de niños Y hay un hombre a punto de quitártela Quizá incluso para siempre ¿En verdad la amas? Con todo el corazón Sí Entonces No dejes que lo que hizo papá Te detenga A estar con ella por siempre En el fondo Tú sabes Que eres mejor que él ¿Te muestro algo? Sí ¿Qué es esta cosa? Ábrela Yo la hice ¿Tú la hiciste? Porque actúas así Es lo que hago Wow ¿Crees que le guste? Sí ¿Crees que le quede? Lo sabrás cuando se lo pruebes Tienes razón Tienes razón Tienes razón Gracias Veo que fue una buena charla Mejor imposible En escala de uno a diez Nueve punto cinco Sí Me parece perfecto Mister Chan Debo colgar ¿Cómo estás? Dane ¿Qué estás haciendo aquí? Me vine a disculpar Quiero arreglar esto Contigo Dane Ya hablamos de esto Tenías razón Debí escucharte No debí haber enviado ese equipo A construir la casa por ti O los muebles y pisos De ser amiga italiana Pero quería cuidarte Y tardaste tanto en venir aquí Elegiste a tu trabajo Dane Oye Estoy aquí Quiero que esto funcione Ahora voy a escucharte Pero va más allá de eso Sabes Luego de la tormenta Me di cuenta de lo que era importante Y también de lo que es importante para ti Y en comparación no son lo mismo Te amo Y yo te amé Pero Tu vida son condominios ¿Sabes? Y vivir en la gran ciudad Y la mía son niños Y programas de renovación Haremos que funcione Conseguiremos un hogar Compraremos una casa Y tú la diseñarás Y va a ser fantástica Ya lo verás Yo ya tengo una casa aquí Tengo un hogar en realidad Un hogar que yo misma construí Lo siento, Dane Lo siento, Lauren Lo siento, Lauren ¡Lauren! ¿Colin? ¡Lauren! ¡Lauren! ¡Lauren, lo lamento yo! Lamento haberte alejado hace cinco años. ¡Lauren, tú eres la mujer más increíble que conocí! Y desde que era un niño, mis mejores momentos los pasé contigo. Y me siento mejor persona cuando estoy contigo. Yo... quiero pasar el resto de mi vida contigo. Tengo algo para ti. ¡Lauren, Chris Jansen! ¿Te casarías conmigo? Sí, sí quiero. ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡Santo cielo! ¡Eso fue tan romántico! Es el anillo más hermoso que he visto. Lo sé. Oye, ¿nos tomas una foto? ¡Ah, claro! ¿A alguien le gustó el anillo? ¡Oh! Nuestro muchacho lo logró. ¡Hola! ¡Oh! Supongo que también estás feliz por nosotros, ¿no es así? Absolutamente. Claro, pero... mira. Mira esto. ¿Sabes qué es? Es... todo lo que recaudamos. Es suficiente para todos. ¿Lo logramos? ¡Niños, lo logramos! ¿Lo logramos? ¿Escucharon? ¡Esto es maravilloso! ¡Lo hicimos! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡No es genial! ¡Lo logramos! ¡Mira esto! ¡Hola, Dancer! ¡Oh! ¡Bueno! Esto es hermoso. ¿Puedo? ¡Claro que puedes! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es perfecto! Nuestro muchacho lo logró. ¿Cómo que el muchacho lo logró? ¡Fue gracias a nosotros! ¡Tú y yo! ¡Sobre todo yo! ¡Alguien tenía que hacerlo entrar en razón! ¡Tienes razón! ¡Yo solo te llamé! ¡Tú eres el hombre! ¡El superior! ¡Hermano mayor! ¡El poderoso! ¡Ya fue suficiente! ¡Creo que te entendí! ¡Pero igual lo aprecio! ¡Eres el mejor conversador! ¡Un gran psicólogo! ¡Deberías cobrar! ¡Basta! ¡Rey de la selva! ¡Ya me voy! ¡Y Rey del Sur! ¡Pushh! ¡Suscríbete al video! ¡Doctor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.